¡Gracias! Buenas tardes. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Como ya anunciamos en la Comisión Informativa de Comunidad Tienda, nosotros vamos a votar no a esta solicitud de un nuevo crédito, porque con independencia de que se le pretenda endulzar, con las fantásticas condiciones del crédito, es un crédito, al fin y al cabo, que habrá que pagar no solamente el capital, sino los intereses correspondientes. Y vamos a votar en contra de esta adhesión para solicitar un nuevo crédito por dos razones fundamentales. La primera es porque se trata de un nuevo crédito que se enmarca dentro de la filosofía de los planes de ajuste, de los recortes, de la política económica que ha desarrollado el Partido Socialista junto con CIS, ahora Ciudadanos, durante los últimos ocho años. que consiste básicamente en transformar deuda en deuda bancaria, es decir, dar una bajada a la deuda para delante y que dentro de ese año la pague quien la tenga que pagar y con los intereses correspondientes. La deuda bancaria actualmente se cifra ahora mismo ya en más de 50 millones de euros, más de 50 millones de euros, se cifra ya la deuda bancaria que tiene ya acumulado el alimento. Y como hemos denunciado anteriormente, cada crédito de este tipo viene después posteriormente justificando una nueva subida de impuestos, un nuevo recorto de los servicios municipales y del pido de trabajadores. La necesidad de un nuevo crédito, la necesidad de un nuevo crédito pone de manifiesto que la situación económica del Ayuntamiento no se encuentra, se encuentra muy lejos de aquella que se encreve a través de los medios de comunicación alientados a la causa. Se anuncia en superávit, multimillonario y sin embargo después no hay liquidez para hacer frente a la deuda. La pésima gestión económica del Ayuntamiento está provocando que por su historia parezca una crónica falta de liquidez que pone continuamente en peligro de que se pueda llevar a cabo las más elementales de las obligaciones del Ayuntamiento. Por supuesto, otra mucho más importante como son las de los servicios sociales, como evitar que ningún saluqueño pase hambre, que se recorte la luz o el agua o que se desahucio o desaloje sin ninguna generativa habitación. Además, con eso, en cierto modo, también en riesgo alguna de las obligaciones que tienen con respecto a los grados municipales. Hay que tener en cuenta que dentro de unos meses se nos volverán a traer aquí la petición de un nuevo crédito para pagar las deudas de la disolución de la bancumidad del municipio de Cajocón. Deuda también originada por una pésima gestión del Partido Socialista, cuya una de las responsables de la misma que se sigue sentando en este pleno, y otros ahora se sentan en el parlamento del gobierno. Este nuevo crédito supone darle una patada, como decía antes, hacia adelante a la mayúscula de la deuda, de más de 50 millones de euros de la deuda bancaria. Este SOE, como no puede apuntar a la deuda municipal, se está pagando sobre la espalda de los europeos para que dentro de 10 años se tenga que hacer frente a esta deuda por los intereses correspondientes. Y esto es así porque, como he sabido, no se están afrontando los problemas estructurales que provocan la falta de vivienda. Y quiero mirar propuesto ya en muchas ocasiones un plan económico-financiero alternativo de que ante ocho medidas de ahorro efectivas. Medidas efectivas que no llevan a trabajado ningún tipo de subida de impuestos, ni recortes de servicios municipales, ni nada parecido. Y es alternativa al plan de ajuste del Partido Socialista que sí está basado en subidas de las casas de los impuestos municipales en recortes de los servicios y en el tipo de trabajadores. El segundo motivo por el cual nosotros vamos a concluir... Sí, lo voy a concluir ya muy rápidamente. El segundo motivo es que las deudas que se tienen que pagar, aunque son consententes a las firmes, son fruto de una gestión irresponsable y regular por llamarles a alguna manera. Por llamarles a alguna manera. Que son algunas, como se ha dicho ya aquí anteriormente, son algunas de la época de Agustín Cuevas. Ya sabes, es el alcalde del Partido Socialista Obrero Mayor este año. Que terminó en la cárcel y no precisamente por hacer bien las cosas. A pesar de que estas deudas están reconocidas, precisamente el Estado Unidas no está dispuesto a asumirlas. Porque sería darle carta de naturaleza a una gestión que nada tiene que ver con interés general y sí con interés muy concreto y nada contestable. Lo más escandaloso del asunto, lo hemos sabido ayer, mediante una nota de defensa, la delegada municipal de Hacienda y Magdalena Unión decía lo siguiente, y cito textualmente. Entre las facturas se encuentra un préstamo que el Partido Popular pidió para cometer obras en la residencia de ancianos que no se pagó y que tampoco se le pagó a la empresa. Junto a otras facturas de la empresa PENSU de medio millón de euros, de las que dudamos de su veracidad, ya que las facturas se presentaron unos días antes de las elecciones con una cantidad desoblada. Y todos nos preguntamos si la delegada de Hacienda tenía duda de la veracidad de esta factura, como es que no se ha actuado contra las personas causantes de estas deudas y se han dejado presuntamente prescribir, que ya no se pueden recuperar este dinero. Eso no lo tendrá que aclarar. Las facturas se tienen que pagar porque así lo ha dicho un tribunal. Pero se han tenido que repetir estas mismas acciones contra los responsables dentro y fuera del decreto de que esta deuda la tenía que pagar el decreto. Porque algunas de estas deudas, algunas de estas facturas se han hecho sin consignación presupuestaria. Y otras que sin niña ni contrato. Y esto sí lo que hemos denunciado nosotros a través de las cuentas generales. Y no se ha hecho caso, no se ha hecho ningún caso. Resultamente, porque no se quería ir contra los causantes de esta deuda, por si acaso en el futuro, algunos de los de aquí presentes se pueden ver en parecidas desiguales. Por tanto, y según dice la propia delegada, se van a pagar facturas que han sido consideradas como deuda y legítima. Eso no lo digo ya, eso lo ha dicho la señora delegada. Por tanto, si algunos querían determinar deudas y legítimas del atentamiento, esto es un gesto de ley. Y votar a favor de pagar estas deudas es votar a favor de pagar deuda y legítima. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Entonces, volvemos a ver después de la intervención de la señora delegada. Y ya con lo que se ha dicho aquí, por si me han precedido en el turno de la palabra que ya han puesto en cuestión, cuál ha sido la gestión económica que se ha venido desarrollando por este equipo de gobierno que lleva gobernando en Sanlúcar, ahora solo antes con ciudadanos, durante ocho años, cuál era la situación real de la política económica que se venía desarrollando. Pero aún así, yo me creía que hoy no lo iba a decir, yo creía que hoy a lo mejor iba a comentarlo en otro tono, y se lo digo con todo el cariño del mundo, como saben, y sin ningún tipo de actitud. Pero al final, pues le ha jodido mucho más ese subconsciente y ha vuelto a hablar de que gracias a la buena gestión que se viene realizando por parte del ayuntamiento, del equipo de gobierno de esta ciudad, pues se tienen que acoger a una serie de medidas que que ya no van a ser tan despectivas como antes, y siempre estamos en ese mismo discurso, lo venimos escuchando, pues desde la anterior legislatura hasta esta, y se lo tengo que decir, como les decía al principio con todo el cariño, lejos de esa gran política económica, o con la ayuda del vecino, mi padre, más un cochino, pues se lo podemos decir porque vendría aquí al dedo. Sería gracias al gobierno de la nación, por mucho que cueste reconocerlo, ha sido quien ha tenido la posibilidad de darle a este tipo de gobierno, al anterior también, la posibilidad de tener liquidez y de tener a lo mejor una tesorería para hacerle pago frente a los pagos. Y solamente hay que recordar, para que no sea tan frágil la memoria ni tan olvidadiza, de que se empezó con un plan de pagos a proveedores, se amplió la devolución de la PIE del gobierno de Zapatero en el año 2009, se amplió también la devolución por parte de la deuda que se tiene a la Seguridad Social y Hacienda, que el gobierno de Zapatero se negó a ampliar, pero vino el señor Rajoy y lo realizó. La posibilidad de los préstamos de corto ponerlos a largo plazo, que también el gobierno del señor Zapatero se negó, y mire usted por donde, el malo de la película, el señor Rajoy, también lo ha ampliado. Y al final, ahora no venimos con esta financiación para la sentencia. Y solamente hubiera requerido, como hemos venido realizando otras veces, que en vez de colocarse tantas medallas, que también en un momento determinado tienen el derecho de colocárselas, aunque en cualquier caso no respondan a una eficaz gestión en el asunto económico, pero por educación de arte institucional, podrían haber agradecido al Gobierno de la Nación este tipo de medidas, porque gracias a ellas es posible que este ayuntamiento tenga esa liquidez. Pero en contra siempre hemos estado escuchando lo mismo, intervencionismo, falta de autonomía. Aquí se lleva a decir por parte del portavoz del Grupo de Ciudadanos y representado por la delegada de la Tienda, de que para que íbamos a tener más presupuestos, que hasta el 2022 ya todos los presupuestos estaban hipotecados por parte del Ayuntamiento, porque querían gobernar el Ayuntamiento desde Madrid. Eso se le ha dicho a quien ha posibilizado toda esta liquidez por parte del Ayuntamiento y que se siga haciendo frente, como decía a los pagos. Pero hablábamos de libertad institucional y no habrás visto lo que estoy diciendo, y además he dicho antes, con cariño y sin actitud, porque hemos visto en contra que a la Junta de Andalucía, a sus compañeros, a la Presidenta, pues todos son enhorabuenas y halagos. No pagan los planes de empleo, que vienen de Europa a través del bueno de la Nación, que falta pagarlo. Pero ahí estamos nosotros para hacerle frente, para que no se molesten nuestros compis de Sevilla. Que hay muchos proyectos de ejecución de vital importancia para Sanlúcar de Barrameda, que se prometen a vos y platillos incluso por expresidentes de la Junta de Andalucía. No hay problema, nosotros lo tapamos para que nuestros compis de Sevilla, pues tampoco se preocupen de eso. Y encima, lo peor de todo, es que ni le reclaman, o si se lo reclaman, hace como lo hacen normalmente. Aquí siempre le hacen una pregunta si se reclaman algo es verbalmente. Y ahora encima de todo eso nos viene con el tema de las herencias. Si hablamos de las herencias tenemos que remontarnos a mucho tiempo, porque aquí la democracia empezó hace ya unos cuantos años, ¿no? Y aquí han pasado muchos partidos políticos por aquí. Pero ahora parece que se nos llena la boca porque siempre se tiene que establecer el tema del Partido Popular. Aquí también hay que recordar el Partido Popular que se pagaron sentencias millonarias por gestiones realizadas por gobiernos del Partido Socialista. Y eso, nada más que se tienen que ver las actas y se tienen que seguir a la remeroteca. Pero ahora, claro, ahora es como toda la política que se lleva aquí. No, estos son los malos, los de siempre, ¿no? Han habido gobiernos en los que también se han tenido que pagar porque la gestión es continuista y nosotros no estamos aquí ni defendiendo ni dejando de defender. Estamos diciendo que hay que ser, por lo menos, leales en ese sentido. Que es muy fácil atacar y en un momento determinado decir de cuándo son las sentencias y que se nos olviden, curiosamente, otras. Porque herencia hablamos en cualquier tipo de municipio y de nuestra provincia de Cádiz, pues podemos decirle que incluso el alcalde de Arcos, del Partido Popular, estuvo con una ejecución de sentencias que le retiraban de su nómina personal por gestiones del Partido Socialista en Arcos de la Frontera. Podemos decir que en Valverde del Camino, provincia, hermana de Huelva, pues que se han tenido que pagar por parte del Ayuntamiento de Valverde, facturas de Tarjeta Pisa, de Cubatas, de Muticlub, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Chiclana, que nos coja aquí muy cerquita, donde vuelve a gobernar el causante, el señor Román, de la deuda que se le dejó que tuvo que hacer frente al Partido Popular. O hablamos al final ya, y eso lo ponemos y vamos a la mayor, como nos gusta aquí decir, o hablamos del gobierno de la nación, que llegó y se encontró una deuda de 30.000 millones más, un país totalmente endudado, con una crisis económica horrible, que lo hemos vivido y padecido todo lo que estamos aquí, todo lo que estamos aquí lo hemos padecido, y de eso no se habla porque parece que aquí no ha pasado nada, solamente ha ocurrido en el Ayuntamiento de San Lucas de Barramela. Parece que las únicas sentencias que hay aquí, señora delegada, que se tienen que pagar, son del Partido Popular. Yo he estado cuatro años anteriores en esta Cámara, y he visto decretos. ¿Les son las responsabilidades patrimoniales de la Administración? Eso es por tema de mantenimiento. No, no, pero vamos a ver. Es que estamos hablando de gestiones, estamos hablando de gestiones. El Izquierda Unida ha dicho gestiones, ¿no? Pues vamos a hablar de gestiones. Aquí vamos a ir hacia adelante siempre. Responsabilidad patrimonial de la Administración por el mantenimiento de la ciudad. Boquetes, aceras, asfaltos, malestados, y todos son denuncias que se presentan ahí. ¿Qué pasa? Esas no se pagan. Eso no es gestión. Eso es una gestión del equipo del Gobierno, del que se ha tenido durante estos años y que ahora se vuelve a tener ahora en solitario. Pero ese mantenimiento de la ciudad, el que se torce un tobillo, el que se traje una pierna, el que se rompe una cadera, eso lo tiene que pagar el Ayuntamiento, señores. Esos son sentencias o son acuerdos. Pero si no hay acuerdos se llegan a sentencias judiciales, hay que pagarla. O le voy a poner la última. El Partido Popular puso el año pasado un recurso contra los derechos fundamentales que entendíamos que eran vulnerados en este Pleno cuando nos decaban que se debatieran las mociones en el mismo. Y hubo una sentencia en primera instancia, una sentencia muy clara, y se recorre. Pero le han dicho a los sanluqueños que ese recurso, que ahora también se ha perdido, que le ha ganado, desgraciadamente, porque no hubiéramos querido interponerlo. El Partido Popular le puede costar al Ayuntamiento de San Lucas 4.000 euros, a lo mejor, en el peor de los casos. Eso es dinero público también, ¿no? O es que aquí el dinero público es que, por favor, vamos a ser serios en este sentido. De una vez por todas, y eso se lo pedimos desde esta bancada del Grupo Popular. Saben que siempre estarán con nuestro apoyo para temas importantes y proyectos de vital importancia para nuestra ciudad. Pero, por favor, caminen el discurso. Se lo voy a recordar ahora que tenemos aquí a la señora Irene García. En los primeros plenos de la anterior legislatura en diputación, se hablaba de la herencia socialista que nos dejaron en diputación. ¿Y el señor Cabaña sabe lo que dijo? Señores del PP, a vosotros os toca gobernar. Las herencias son así. Unas son buenas y otras son malas. Pero, miren hacia adelante. No sigan mirando siempre hacia atrás. Gestionen. No escurren su ineficacia en lo que han hecho los otros. Háganlo ustedes bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. ¿Tiene la palabra para hacer el debate de la delegada? Bueno, en principio, por fin de ahora, se me constaña que la tendencia tiene una fecha, pero no se impide que la factura sea la de este gobierno. La de este Estado no son de 2008, la de este Estado no hay más tarde, pero ninguna son de este gobierno. Y para hacer más tarde, no... Si hay una de las denuncias que probablemente debe hacer el gobierno despacio. ¿Se puede acercar el micrófono, por favor? Pues sí. Gracias, Juanjo. Gracias, Juanjo. Gracias. Gracias. Gracias, Juanjo. 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 Gracias, Juan Manuel. Gracias, Juanjo. Para ello es mucho más importante el principio del crecimiento y mucho que es cumplir la legalidad. El sacarte los contratos a la tolera, el hacer contratos a veros y el capturar, pues obtener... ¿Cómo va a ser aquí? Por favor, luego al público que se mantenga en silencio. Luego al público, por favor, que se mantenga en silencio. Si no me importa lo que te está hablando aquí, puede abandonar a la sala que hay gente que quiere entrar. ¿Cómo es un documento que ha cruzado, tú? Pues te caen entonces y guardan en silencio. ¿Puedo seguir? Puede seguir, no tiene mucha palabra. Parece que lo que su grupo no dice es el que dice el público, ¿no? Bueno, pues lo que les estaba comentando. Y desde luego que sí que hemos solicitado, si no me es complica, de la sumerida en este caso de que cayó una de estas sentencias, una muy importante, que le solicitamos a la asociación jurídica que hiciera un estudio por si se podrían derivar por sus responsabilidades tanto a aquellas personas que firmaron la factura, tanto técnico como político. En ese estudio estamos teniendo todavía. En este mes se me ha prescrito todavía porque son personales de 2007 y además el ayuntamiento, como ha estado puesto a ella, y lo ha puesto en el infierno. Y si viene respondiendo a la sentencia, probablemente es un sacrificio. Pero estamos a la espera de los que han llegado a ser todos los documentos. Así que no creo que usted no tiene derecho a decir que no se pague la sentencia judicial. Todo esto hemos obligado a cabo. Usted puede dejar acuerdo o no en que se pague a cuál es un préstamo, pero no creo que usted le esté pidiendo que no se pague la sentencia. Porque es uno de los que está en su conclusión ahora mismo. Y decir que además, que bueno, que sigue a tratar, que hay 47.000 de euros. Hace 108 cuando llegamos. 47.000 de euros en el rendimiento financiero. Muchos de estos préstamos que le damos se han pagado todos. Y en el que nos quedan préstamos del plan de pago a proveedores, como digo, se ha hecho de una forma asequible para el ayuntamiento, que no ha tenido ningún servicio, porque si desde luego pudiéramos que traga todo eso. A día de hoy sí que se ponía en riesgo. No solamente el ayuntamiento, sino muchísimos trabajadores que tenemos ahora mismo. Y le tiene además al Partido Popular, que dice usted que le tiene una gracia al gobierno de la señora Vox. Yo agradezco, bueno, de ser bien nacido, de ser agradecido, ¿no? Yo le doy la gracia por habernos, habiendo dispuesto a todos los años, a todos los propios institutos de España, un plan de pago a proveedores. Pero mira, como dice los directos, de Grecia también podía haber hecho con el tipo de medidas como perdonando los intereses de la CEDA de la Comunidad Social y Hacienda, y este proyecto no lo ha hecho. Y se le ha hecho desde la iglesia misma, que le obligara a los empresarios a que renunciaran a sus intereses y que el Estado no renuncie ni a un solo tenso de intereses. Se tenemos incapaces nunca de acabar con la deuda de la seguridad social o la cantidad tan brutal de intereses que llevamos a todos. Toda esa seguridad social y Hacienda, pues forma parte de toda la deuda de más de 108 millones que nos ha dado con su dinero. Y decía además que el señor Ramón lleva cuatro años, y nosotros llevamos ocho años aquí. Entonces, no son las medidas del señor Ramón y la que nos han llevado aquí. Yo quiero estar en el año 2008 con un anticipo que nos dio de la participación en el Centro del Estado, el señor Zacateo. Empezamos ahí. Sí, 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 empezamos ahí. Empezamos con un anticipo antiguo que ha dado la cura de la antigua. Seguimos con un factor y se trata de la Junta de Andalucía de una entidad financiera para pagar sentencia o evitar el firme porque nos estaban insultando a esa señora y a mí. Todos los días, con deuda, con mucha perspectiva de 1.500 millones de años. A esa señora y a mí, ¿eh? Por deuda que no teníamos ni idea de... Vale, concluyendo. Sí. Empezamos con los ocho millones de euros. Después, más tarde, en el año 2011, el señor Zacateo hizo cinco también para hacer el parque de B. Y así también pagó más de 10 euros. Por lo tanto, me creo que es un impacto, a parte, pues, también de nosotros, que también nos llevamos aquí ocho años y que es una trayectoria de gente tener y que la mejora de la economía lo digo yo. Si no nos ponemos a ver en el sector. No lo digo, porque es el mismo de la página y precisamente de la provincia de la calle hablo un poco, que se puedan acoger en este fondo de instrucción, de instrucción económico. Por tanto, sí, gracias, pero en parte, porque también no se ha limitado a la ayuda del señor Zacateo. Todas esas ayudas que yo recibí, que recibimos de este gobierno por parte de, en aquel entonces, el presidente Zapatero, fue sin ningún tipo de exigencia, sin ningún tipo de exigencia. Yo digo, no sé, ningún tipo de llama la gente. Absolutamente, nada. No, 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 no. No hay, bajo, no hay tres, no hay tres de la. No tengo tres, es ningún tipo de llama la gente. Porque yo, claro, el presidente me interesa a la gente, 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 a hacer un cargo a la gente, a el caraventamiento y a todos los demás. Bueno, ahora, a mi comida, a la gente, a la gente, a la gente, pero en su momento, los ganchos no van a ganar, a estar teniendo con el plan de pago primero. Así que, bueno, que... que nada más. Decir que... que sí. Decirle que no puede usted comparar 4.000 euros de una sentencia que, bueno, es respetable, porque no voy a entrar en lo que es el momento. No voy a entrar en lo que es el momento. No voy a entrar en lo que es el momento. No voy a interpretar, porque ya para eso está... Se centra en general y lo muere. Pero no compara usted 4.000 euros de una sentencia como la que hemos tenido hace poco con los 108.000 euros de la semana. Y con los filos. Y no compara usted Chiclana, porque se lo ha violado, que aquí hemos tenido una sentencia general y muy revolucionada para tomarnos a cuenta del año 2003 a 2007 y a los anteriores, en la que los kilos y kilos de factura en la docina los dos a vano en los grandes puntos azules pues era la forma más natural y más normal del lugar del partido de la ciudad. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la propuesta? No vea, no vea. ¿Voto en contra? ¿Y ascensión del partido de la ciudad? Sí, yo quiero para explicar el voto. La explicación del voto tiene un minuto. Dice que una verdad media es una de las mayores mentiras. O sea, si se dice de que nosotros teníamos una deuda una deuda de más de 4 millones pero hay que hablar de decir que pusimos la condición de gestionar directamente por la Junta de la Lucía para que se pagase a través de la vicepresidencia de la Junta esa deuda precisamente. Y así se hizo que la Unida gestionó que esa deuda que nos está diciendo de la más comunidad no la tiene que pagar precisamente el Ayuntamiento de San Lucas porque la Unida gestionó directamente por la Junta de la Lucía el pago de esa deuda. Sin embargo, los 13 millones que tiene que pagar el Ayuntamiento de San Lucas por una mala gestión de la más comunidad eso esperemos que a veces sois vosotros capaces de gestionarlo directamente por la Junta de la Lucía a ver si se consigue algo. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Siguiente punto de orden del día que se trató de la propuesta de la Junta de la Lucía y de la Junta de la Lucía como acertorio por la Junta de la Lucía sobre modificación presupuestaria a la puesta en marcha de la unidad de estancia y urna de los enfermos de Alzheimer a la Junta de la Lucía Gracias. Vamos a continuar con el pleno. Vamos a continuar con el pleno. Para defender la tienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor Alcápez. Buenas tardes. Evidentemente, nadie puede dudar de la intención de este Gobierno municipal de apostar por el estado de la capital. Lejos de entrar en el rigor, en esta definición técnica presupuestaria que se nos pide, con poco rigor desde nuestro punto de vista, en cuanto a ese aspecto técnico-económico, bien superado de un presupuesto que todavía no está liquidado, evidentemente, vamos a hablar de intención. Y estamos de acuerdo. Tenemos la misma intención que Izquierda Unida, como grupo, que ha presentado la propuesta, que ha presentado esta moción a pleno, de luchar por los intereses de los que nos preocupan, por los intereses de los usuarios. Por eso es enfermo de arcelio. Hay que recordar que este Gobierno es un ejemplo en la provincia. Este Gobierno tiene una empresa, en una masa, que implementa los recursos necesarios para el funcionamiento de una requidencia de mayores. Este Gobierno, además, ya tiene experiencia en definir lo que es una unidad de día, un centro de día. Pero, evidentemente, también este Gobierno quiere mirar por cada euro, quiere justificar y velar por cada euro público. Y, evidentemente, podemos hacer un recorrido, todos los grupos municipales, tenéis el recorrido que ha supuesto ese centro de Arteime, según el cual, yendo a otro modo, haciendo un resumen de la inversión, podemos hablar de un millón de euros por parte del Ayuntamiento, de 600.000 euros por parte de otras administraciones, ya desde Consejería de Bienestar Social o ya desde Diputación Provincial, con la aportación también, por supuesto, de 216.000 euros por parte de la Asociación de Enfermos Canceles. Pero claro, en aras de velar por ese dinero público, en aras de mirar por lo que puede ocurrir, por lo que se va a dividir, si este Gobierno definitivamente, como es su voluntad, apuesta por la terminación y por la construcción de ese centro de Arteime, evidentemente, tenemos que tener una garantía, una garantía de lo que se va a hacer, una garantía de para qué se va a utilizar este dinero público. Y por eso, solicitamos, en esta enmienda, primero, la declaración de utilidad pública, que va a servir para que la residencia, para que la Asociación de Esfermos de Arteime, se beneficie de extensiones fiscales, se beneficie igualmente de subvenciones y ayudas, pero también tenemos que tener claro, si hay una viabilidad económica, y por supuesto, definir un plan de ejecución. Un plan de ejecución que garantice la continuidad, que garantice la calidad del servicio. Y por último, pedir la reversión de la particularidad pública de este edificio, siempre, siempre bajo la premisa de su uso social y su uso público. Es decir, la funcionalidad de este edificio, siempre que estará determinada por el uso social. Por tanto, pedimos que reconcidieren nuestra enmienda, basándonos en que, evidentemente, ha habido una inversión, basándonos en que hay una intención de colaborar. Que vemos que lo importante aquí es la atención al usuario, y por supuesto, la calidad del servicio al usuario. No olvidemos que este Gobierno ha posibilitado, bajo la sección de distintos edificios, esa atención de usuarios. Una atención a un usuario que no le ha costado ni un duro a la asociación de enfermos a finalizar. Por tanto, pedimos que se considere nuestra enmienda en base a esos tres postulados que hemos definido. Muchas gracias. ¿Alguna intervención respecto a la enmienda? Por parte de... Bueno, vamos a ver. A la luz de la enmienda, hay cosas que nos quedan en duda. Porque las informaciones que nosotros tenemos no coinciden con alguna de las cosas que se hacían en la enmienda. De que no le ha costado dinero, de que tal. Dicen que el IBI del terreno se le está repercutiendo a la asociación. Dicen... Dicen... No, no directamente, sino para traer un beneficio. Para nosotros, cuando nos toque, y para nuestros familiares cuando le toque. Y el Alzheimer, desgraciadamente, ya lo hemos comentado alguna vez, es una desacción de la administración. No es así. No es así. No es así. No es así más de un caso. Estamos hablando de casos de alceño, pero también podemos hablar de casos, por ejemplo, que trata la asociación de afanas. La administración publicadera a la ciudad, a los ciudadanos, para que haya personas que se tengan que preocupar de buscar dinero, hacer asociaciones, etcétera, 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 para poder atender a los familiares y a sus enfermos. No obstante, en el acuerdo, en el acuerdo, sin entrar en más detalles y en más preguntas, hay una parte que podríamos aprobar, o que podríamos ver con buenos ojos, que es la parte de la declaración de utilidad pública. Ya hemos visto que esa era una necesidad, después ha declarado utilidad pública para todos estos beneficios fiscales. El punto 3, donde revertir la accesión a la estructura municipal, también implicaría que la gestión, la supervisión y el funcionamiento de ese centro, estaría bajo la tutela del municipio, de su gente. Pero el punto 2, aprobarlo sin verlo, nos dejaríamos apartados para ver ese plan de viabilidad concreto. Podríamos ver en ese sentido estos dos puntos de prensa. Gracias. ¿Alguna mano? No, el hecho es que no se puede tener un edificio, y algunas personas en un estado como están, teniendo un edificio sin terminarlo durante cuatro años. O sea que, ese es el propósito. No tenemos más, es más, es más, es más, perdónada. Muchas gracias, por favor, ruego al público que se mantenga en silencio. Ay, me eche hoy. Ruego al público que se mantenga en silencio, alguna propuesta. ¿Alguna mano? Por parte de... Por favor, a cabo al público que se mantenga en silencio. A ver. Hicemos una clase de entrevistas con la asociación, porque no tiene la respuesta de entrevistarse con los de ellos. Es más, un año que se va a pedir. Para la enmienda vamos a acercar, por supuesto. Y vamos a tener desacuerdo con las palabras de Juan Rivero en cuanto a que estáis velando con el estado de bienestar cuando habéis permitido que se esté entonces durante cuatro años cerrados. Eso me parece vergonzoso. Y además no creo que tengáis la misma extensión que hicieron vida, que si nosotros no traemos aquí esta moción hoy, esto no lo debatid vosotros. Y en cuanto a la enmienda, ¿por qué decir que no? En el punto número uno, cuando declaráis que queréis que la asociación tenga la declaración de utilidad pública, yo creo que en el registro de asociaciones que depende de la Junta de Andalucía no es el ayuntamiento el que decidí este acuerdo y esta ley orgánica que la asociación la tenga. Es la Junta de Andalucía cuando ahora la defienda, el concierto que se le dejó la Junta, la Junta en la que ya se hace cargo con la asociación que el regamento de la ley se tiene que acoger. O sea que eso de utilidad pública ya se declarará. Además coincide casualmente con que el centro de AFARA ha hecho público en su Facebook que se declara con utilidad pública. O sea, me veo con una segunda intención en este sistema, ¿no? Y en el punto dos, de la vida económica que estoy planteando, ahora el día de hoy lo que los trabajadores ahora mismo de la asociación están al orden del día del pago. Y bueno, no veo eso. Y repetir acceso a la edición público, el punto número tres, cuando vosotros mismos habéis cedido el solar, ahora se lo queréis quitar para que la asociación lo tenga, lo entiendo. Yo tengo aquí documentos que en 2008, Irene García, que era la alcaldesa, visitaba a la obra para darle dinero precisamente que habéis añadido antes. Entonces, no puso ningún impedimento que tenía que ser una asociación de utilidad pública para proteger el dinero. O sea que no hace esa herramienta. Muchas gracias. ¿Alguna palabra? Ana. Sí, buenas tardes. Bueno, esta enmienda la totalidad se presenta hoy el Partido Socialista, que está en derecho de su derecho de presentarla, pero desde luego la voy a haber presentado, señora amiga, la legalidad y la comisión informativa para que pudiera dar lugar a su estudio con mayor detenimiento. No es bastante sorprende, aunque estoy comentando que la viento el torno del portavoz del Partido Socialista yendo la literalidad de la misma que el Estado del Estado, que el Estado del Estado porque en este nuevo gobierno se lleva la política de convivo o contra mí. Como ustedes entienden que han dado, que han dado subvenciones a esta entidad y hoy vienen después de tantos años a la espera de convivir a su proyecto, reclamándole lo que le están reclamando, fruto del Estado, ustedes también una enmienda que ni más ni menos les dice que les va a quitar la expresión de la edición. Cuando qué menos, qué menos. Una entidad como la de Salud de Valamera, en pro de los enfermos de Arcelia, le están haciendo el trabajo que hacen, y ustedes ven a honrarlo con la presidenta y con la Junta Directiva, no van en este pleno, sin ni siquiera haberles informado. Ustedes hablan en el primer punto de la declaración de utilidad pública, miren, no quiero hoy afirmarlo, pero entiendo que si esta entidad recibe a través de su federación parte del 07 del 10 de PF, es que ya están declaradas como de utilidad pública. Lo entiendo así, y máximo cuando ustedes le han concedido, le han hecho una concesión, si no la declaraba de interés público, de utilidad pública, perdón, como ustedes le hacen esta concesión. Y por tanto, nosotros creemos que la excusa de que ustedes han invertido un millón de euros y que ustedes hoy, ustedes hoy van a velar por cada uno de los céntimos del millón de euros que le han concedido a lo largo de estos años a esta entidad, ¿le han esperado tantos años para velar por los céntimos del millón de euros? ¿Hoy es cuando ustedes van a velar? ¿Nos han preocupado en dónde, han ido y cómo se iba a desarrollar correctamente ese millón de euros invertido? ¿Hoy es cuando se preocupan por cumplir esta moción? Por eso les digo que desgraciadamente entendemos desde el Grupo Popular que también a la totalidad es fruto del cabreo, de la audiencia del CIOB. Muchas gracias. ¿Por qué no hay nada detrás que el tono o no tono de una intervención no define la intención que vaya a llevar de cualquier propuesta? Evidentemente está apenas luchada comunicación no verbal, pero aclaro, el conmigo o el conmigo. Estamos hablando de esta entidad de no utilidad pública y como muy bien decía, el portavoz de José Lucas, sí se puede. Esa no declaración de utilidad pública hace que hoy no podamos modificar ese IBE. Estamos buscando el beneficio de la asociación, estamos buscando el que se beneficie de ayudas y de subvenciones y estamos buscándolo y estamos pidiendo un plan de viabilidad y una repercusión de este edificio como titularidad pública porque evidentemente hoy y es ahora cuando esta asociación, después de una serie de años, después de una serie de inversiones, después de inversiones por parte de este ayuntamiento, por parte de entidades públicas como la Consejería de Bienestar Social, vemos y observamos que todavía, todavía este centro está no funcional. Este centro necesita, según la propuesta, según la moción del Grupo Municipal de Gio de Unida, 300.000 euros más. Evidentemente, ante esta petición de nuevo dinero, ante esta petición de una nueva continuación presupuestaria para el centro de Alzheimer, tenemos la necesidad de establecer una viabilidad económica, tenemos la necesidad de establecer un plan de ejecución. Porque creemos, creemos en la calidad de un servicio a los usuarios, creemos en la intención de una atención a los empleos de Alzheimer. Evidentemente que creemos en esa atención, pero evidentemente también hay un dinero público detrás. Y ese dinero público somos los responsables de verás por ello. Igualmente, igualmente, le diría, igualmente, le diría, en cuanto, en cuanto, en cuanto, en cuanto a la segunda intención y a la población que acude de otra entidad, que para nada se refleja en la enmienda que hemos presentado y se acude a la población en nombre de Afanas, no sé con qué intención, no sé con qué intención, hay muchas entidades, hay muchas entidades que pueden tener la declaración de utilidad pública, pero detrás de nuestra propuesta no hay ninguna intención, simplemente, simplemente el beneficio, simplemente el beneficio fiscal y el beneficio de ayudas y de subvenciones, que la Asociación del Premo de Alzheimer pueda hacer eco y se puede beneficiar. En otro orden, en otro orden, en otro orden, y con respecto a, por Sanlúcar, si se puede, evidentemente, evidentemente pedimos un plan de viabilidad porque estamos ante una petición de nuevo dinero público. Entonces, necesitamos justificar y pedimos la titularidad de servicio, evidentemente, porque ¿qué puede ocurrir en un futuro si ese plan de viabilidad, ese plan de ejecución, ese plan de viabilidad económico nos demuestra un resultado negativo? ¿A quién, a manos de quién va a pasar este edificio público? ¿Alantamiento? ¿Qué adelantamiento? ¿El terreno que se siente adelantamiento, oír? Oír al público, se mantenga en silencio. ¡Cojones! ¡Que está debatiendo! ¿Y os estoy tomando a la gente por favor? Y luego, por favor, luego respeto a los concejales, luego respeto y que se mantenga la forma. ¡Respeto tú! ¿Qué está entendiendo a la gente? Luego respeto y que se mantenga la forma. Y si no va a usted, va a tener que abandonar el pleno. ¡Vos lo miros, vale! Y por último, me diría al señor Álvarez que echar un vistazo a los últimos presupuestos y verás cómo a entidades sociales que tienen un fin parecido año tras año se mantienen o se aumenta ese presupuesto. ¡Muchas gracias! ¡Por favor, ruego al público que se ha enseñado! ¡Fueba aquí, Felipe Fernández! ¡Usted está enseñado! Luego, ruego al público que se ha enseñado en silencio. Vamos a ver, esta propuesta es una propuesta que se hace una enmienda por parte de... por salud a la que se puede. Pedía que, junto a segundo, si se pudiera dejar sobre la mesa, se dejara. No sé qué opina el portavoz del Grupo Socialista. De momento sí, por supuesto. No tendría limitanza que me diga una doletría o no. Y por lo tanto, esto lo podemos dejar sobre la mesa. No tendría problema en esa medida. Entonces, lo que sí es verdad es que entiendo que por parte de Izquierda Unida tienen que aceptar la enmienda o no. Porque la propuesta que traen son dulce de... En el caso contrario, ya que hay una... Bueno, aquí lo que está la propuesta que ha dicho, como los que la han pronunciado, intentaríamos que metiéramos esos dos puntos. Si a ustedes no les parece, tendríamos entonces que debatir la moción que ustedes traen, entiendo con el voto negativo al no entenderse aprobar la propuesta o las enmiendas que hacemos. Entonces, ahora pasamos a... Primero, si no aceptan, Carmen, no acepta la moción, la enmienda, entonces pasamos a debatir la propuesta. En un comunicado emitido por Aza Garza informaba que las obras de construcción de la unidad de estancia triunda, cita en calle Serronía de la Ronda, en Pino Alto, prácticamente se finalizaron hace cuatro años, estando cerrado a sus puertas desde la fecha con estar pendiente de realización de los remates finales, no disponiendo de la asociación de medio económico para realizarlos. Por ello, seguimos a las administraciones públicas que presten su ayuda para que se finalice definitivamente y se pueda abrir este centro especializado en la enfermedad de arceima y otras emergencias neurodegenerativas tan necesarias de San Lucas. Para la izquierda unidad, una ciudad como San Lucas Nueva la Veda, con más de 67.300 habitantes, tiene necesidad real de un centro con estas características y en este recibo, que habiéndose construido con fondos públicos, esté en su puerta todavía cerrada. La nueva unidad de estancia triunda ya construida precisa de una última inversión de aproximadamente 300.000 euros, inversión a la que la asociación no pueda hacer frente. Según la dirección de la asociación, la puesta en marcha de este centro conllevaría un aumento sensible de los usuarios, porque no solamente tiene más aforos, sino que también se ofrecería mayor horario de un servicio de mejor calidad, dándose viabilidad al servicio que se presta en dichos centros. Para la izquierda unidad, no es de recibo que el equipo de gobierno anterior, de PSOE y Ciudadanos, se le llenara la boca diciendo que en este 2015 se va a conseguir cerca de 9 millones de superávit, a la vez que se permite que familiares y enfermos de Alzheimer no puedan disfrutar de una pequeña instalación en la que puedan recibir una atención más adecuada. Después de los resultados obtenidos en las elecciones locales, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía y el PSOE de Víctor Mora deben contar con el apoyo necesario para poner definitivamente en marcha el centro de Alzheimer de San Lucas, contando con administraciones donde su propio partido gobierna. Izquierda Unida considera que las distintas administraciones públicas, locales, provinciales y autonómicas, todas indecididas por el Partido Socialista, deberían buscar los fondos y recursos necesarios para que el edificio nuevo construido en fino alto sea una realidad, para que los enfermos y sus familiares puedan tener una atención profesional adecuada. No tiene sentido un deslifado tan absurdo. Izquierda Unida propone una solución sobre la mesa para que definitivamente el centro se pueda poner en marcha. Izquierda Unida asigna al Ayuntamiento que le traiga los 600.000 euros necesarios para poner en sustitulamiento el centro de fino alto, el superávit que se pretende conseguir en este 2015. Sin duda alguna, este sería el menor fin que podría tener ese dinero conseguido a base de subir abusivamente los impuestos a todos los alunqueños y de reportar escandadosamente los servicios municipales. En todo caso, se puede subir el IAE en el impuesto de tasa para grandes superficies para el 2016. Por otra parte, creemos que el Ayuntamiento debería alterar la reivindicación del concierto de servicio que se presta a la Asociación Alfa y Alza con la Junta de Andalucía. Con este concierto se garantizaría la viabilidad futura, tanto económica como social, del nuevo centro y del servicio que viene prestando. Un servicio que podría prestarse desde lo público, aunque a través de una asociación, eso sí, sin ánimo de lucro. A la vez que se daría estabilidad a la plantilla de trabajadores, hecho que tampoco es una cuestión menor en ese tiempo. Por último, debido a la importancia del asunto, espera que el comunicado emitido por la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Sanlúcar a los partidos sea aceptado por todos los grupos políticos y el nuevo centro de atención a los enfermos de Alzheimer sea una realidad contuante, gracias al comiable labor de la dirección de AFA en Alza y sus trabajadores y trabajadoras familiares y familiares de enfermos, así como el consenso de todas las administraciones públicas, ahora dependientes todas ellas del Partido Socialista. Por todo lo anterior, proponemos el siguiente acuerdo. La Gerencia Municipal del Marismo, los servicios sociales y de obras y servicios municipales deben asegurar un presupuesto de las necesidades actuales del centro para su puesta en marcha, sacando la licitación y adjudicando después de cubrir todas las exigencias legales oportunas. Deberá entenderse como una nueva subvención a esta entidad, a efectos que se debiera realizar con oportuna modificación presupuestaria. La financiación debe ser realizada con minorización de los presupuestos que superan para el 2015 o el de 2016 en la terminación extranjera, como suponemos, o con incrementos en impuestos o tasas municipales que se deban consensuar por todos los grupos municipales. Por último, con AFA de sacar del debate si lo que se plantea es la opción para poner en marcha el nuevo centro, es una subvención que el Ayuntamiento haga las obras necesarias con medios municipales y evitar cuestiones que puedan distraer la voluntad política sin equivoca de ponerlo en funcionamiento y en el menor espacio de tiempo, aquí y ahora añadimos y voces el siguiente párrafo. Al acuerdo que se propone la opción que pedimos que posten alta. Y repito el párrafo en el acuerdo, como pedíais. El Ayuntamiento debería banderar la reivindicación del concierto del servicio que presta con la asociación AFA en Alsa con la Junta de Andalucía, que con este concierto se garantizaría la viabilidad futura, tanto económica como social, del nuevo centro y del servicio que viene prestando. Un servicio que podría prestarse desde lo público, aunque a través de una asociación, eso sí, sin ánimo de lucro, a la vez desearía estabilidad a la plantilla de trabajadores y trabajadoras, hecho que tampoco es una opción menor en estos tiempos. Y que conste alta también que los técnicos municipales realicen un proyecto municipal de la cuantía necesaria, alrededor de 300.000 euros, para la puesta en marcha de las instalaciones del nuevo centro de arceíne de Pino Alto. Este proyecto deberá ser aprobado en 2015 y licitado a la mayor brevedad posible desde el Ayuntamiento o de la gerencia municipal de Uruguay. Su financiación será a cargo de los superávit que se prevén y con la subida necesaria insuficiente del IAE, Impuestos a Actividades Económicas que pagan las grandes empresas de San Lucas. Y bueno, nada más, muchas gracias. Pues venden a una presidenta de disrupación aquí, ¿para qué hagan algo? La presidenta de disrupación que la ha hecho. Bueno, ¿alguna intervención? Por parte, yo. Hola, buenas tardes, gracias, señor presidente. Yo en primer lugar lo que quería decir es que creo que el integrado de estar aquí hoy sentado, mirando este pleno, se quedarán un poco estupefactos viendo como un tema tan importante y un tema tan sensible como son los enfermos de Arceíne y sus familias, salud a la barraguera, se vive como un arma rodadita entre los partidos políticos y que nos peleamos entre nosotros y al final no sea ningún acuerdo. Y eso es realmente esa gran parada, que es lo que decimos siempre, no sería ningún acuerdo y que realmente tiene que llegar a un compromiso. Y que la idea presentó una moción en Comisión Informativa de la que Ciudadanos hizo una mierda, una mierda que era muy sencilla. En Comisión Informativa, no lo hemos hecho aquí. Decíamos que todas las administraciones colaborasen. Queríamos que la partida presupuestaria no fuese una partida presupuestaria fantasma, como es un superáneo que podrá decirse en papeles, que yo no lo sé, por lo mejor no lo dirimos, pero que podrá decirse, pero que todavía no es real. De contexto de servicio interventual diciendo que no se puede contar con un dinero que no existe en contabilidad. Un superáneo de 2015 no sabemos si va a asistir o no va a asistir. Nosotros íbamos más allá y en la enmienda le decíamos que se detrajera de la partida presupuestaria y de los presupuestos para 2016, que colaborase las tres administraciones que tienen aquí competencias para que cada uno de ellos en un acuerdo económico llegara a un acuerdo para que realmente se haga y se termine este centro de actitud. ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? Realmente a todos los ciudadanos que están aquí. No que nos peleemos entre nosotros y que tengamos guerras de aquí y de ahí. Ciudadanos va a aprobar esta moción porque creemos que es mucho más importante, de verdad, el fondo que las palabras. Queremos que no esté de acta, que no estamos de acuerdo con las partidas presupuestarias que hemos sobrevindicado. Vuelvo a repetir, una partida fantasma que es un superáneo no podemos estar dando nunca porque realmente no es real. Como es real, no es real. Solo queríamos que se plasmase eso, que en los presupuestos municipales, ni siquiera una partida. Municipales, de la Diputación y de la Junta de la Lucía. ¿No quisiste? Muy bien, nosotros vamos a aprobarlo porque vuelvo a repetir. Estamos de acuerdo con el fondo y no con las palabras. Pero me consta hasta el sentido que tenemos. Lo importante aquí son las familias y no hacer más guerra con este tema y modificarlo. Muchas gracias. ¿Alguna palabra? ¡Este, gente! ¡Vamos, por favor! ¿Alguna palabra? Manolo. Bueno, me interrumpo bien en el tema porque parece que debemos dejar muy claro que aquí no estamos defendiendo ni efectivamente debemos de caer en acciones solamente de estrategia o de grima política. Aquí hay personas que tienen problemas, personas que podemos ser nosotros mañana. Y vuelvo a repetir, nosotros pagamos nuestros impuestos, no gratuitamente, sino para obtener un servicio. En Andalucía hay 105.000 personas enfermadas en faimé. El 90% vive con su familia y solamente un 40% es dependiente total y mucho menos porcentaje todavía en asistidos en dependencias que, vuelvo a insistir, por dejar desde la administración en todos los sentidos, ¿eh? Todas las administraciones. Tienen que buscarse la vida, crear asociaciones, buscar subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay desde la Constitución Española hasta lo menos tres planes de Alceina en Andalucía y el último que hay en la estrategia de Alceina 2020. Lo mismo que estamos hablando, palabras y palabras y más palabras. No podemos desaprovechar que haya un edificio al medio de construir con mucho dinero de todos nosotros y nosotras invertidos y que haya familiares muy cercanos a muchas personas que están aquí, que no tengan unas condiciones óptimas. Nosotros queremos, y para eso estamos aquí, para defender la población, no para hacer el grima política. Sálese el dinero. Vamos a poner la moción de izquierda o vida, porque es la que queda sobre la mesa, y vamos a ir adelante. Pero desde mañana nos encantaría que todos los grupos políticos fuéramos a buscar la mejor forma para que esas puertas que están ahí en Pío Alto se abran antes del final de año, si fuera posible. Y que esos ancianos y ancianas que están aquí en un, no sé cómo describir, no reúnen condiciones para tener enfermos alce y en el año. Busquemos la forma de que eso esté abierto, sin estar en esta sigla dice A, esta sigla dice B. Las personas son los más importantes. Y vale, yo, nosotros, iremos a buscar el consenso para que se haga. Muchas gracias. Vamos a conseguirlo entre todos, pero este tema... Gracias. 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 Y desde luego gracias también al apoyo de muchísimos saldoqueños y saldo pequeñas esta iniciativa. Nosotros desde el Grupo Popular criticamos si puede ser y si admite en la enmienda presentada en voz por el Grupo de Izquierda Unida una votación por separado debido a que la asumimos, votaríamos a favor, pero la última parte en la que si no he entendido mal que ustedes implican a que si no por el superávit sea a través, si no me equivoco, de VIAE, ahí nosotros, o bien de subida de impuestos, nosotros ahí estaríamos en contra porque creemos que las vías económicas, o las soluciones económicas, hemos dicho, las tienen que coger el ayuntamiento y no creo que ni siquiera los aluqueños, incluso las familias afectadas de esta acción en realidad estuvieran a favor de una subida de impuestos por ello, pero creemos que hay más vías que se pueden negociar y consensuar con otras administraciones, por lo tanto estaríamos a favor de esa enmienda de impuestos, excepto la parte de la que implica al IAE o a la subida de impuestos para la recaudación o para esa parte final del proyecto que le falta a la extensión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién es la palabra en el protocolo del Grupo de Izquierda? Presidente, desconcertado, desconcertado con la señora Álvarez, cuando habla del discurso de lo público, cuando nosotros hemos reiterado, mira lo público, pero claro, habla del discurso de lo público desde la gestión, desde la gestión indirecta, he querido entender, es decir, lo público, pero con una cojeción de al fin ánimo de lujo. Nosotros, volvemos a reiterar, estamos a favor de hacerlo desde lo público y que lo gestione que lo tenga que gestionar, pero lo único que pedimos es que se garantice la titularidad pública de este edificio, que se garantice una viabilidad. Y aquí me gustaría hacer una pregunta vinculante al señor interventor en cuanto a la definición de la moción en lo que respecta al superávit, es decir, ¿se puede hablar de un superávit de un presupuesto no liquidado? Gracias. 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 Hay una segunda vía en la cual se ha hablado de una subida de IAE que sería de 140.000 euros, el máximo, con lo cual tampoco llegaríamos al presupuesto de mandato. Simplemente, ante este reparo de legalidad, ante esta visión de legalidad, nosotros podemos votar a favor de la propuesta y nos atenderíamos. Muchas gracias. Carmen, como piden el voto por punto y hace un voto, yo qué sé, ¿cómo lo hacemos? ¿Tú tienes los tres puntos o los recuerdas? Es que, por ejemplo, la señora Ana ha dicho que el último punto, el cual en voto ha metido los dos puntos más. Venga, cuando voy a hablar la votación, ¿cómo va? Que los técnicos municipales realicen un proyecto municipal de la cuantía necesaria, alrededor de 300.000 euros, para la puesta en marcha de las instalaciones del nuevo centro de Alzheimer de Pino Alto. Este proyecto deberá ser aprobado en 2015 y licitado a mayor brevedad desde el Ayuntamiento a la Gerencia Municipal de París. Ahí era el punto. Y ahora, su financiación se hará a cargo de los superávit que se atreven con las subidas necesarias y suficientes del IAE. Impuesto de actividades económicas. Impuesto que solo pagan las grandes empresas que operan en la ciudad. Este es el segundo. ¿Votos a favor del segundo punto? Espérate, un momentito. O sea, que será del superávit o de la subida del IAE. O una cosa u otra. ¿Vale? 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 ¿O otro más a favor de este segundo punto? ¿Vale? ¿Otro en contra? ¿De si hay dolor? ¿Qué te de... ¿Alguno...? ¿Alguno...? ¿Alguno... ¿Alguno? 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 Gracias. Gracias. Gracias.